TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-576919, Genaro Lisboa, número 346, Local 1, San Vicente de Tahuatahua. Hasta la comuna de Requínoa llegó la directora del Servicio de Salud O'Higgins, Soledad Ichihara, quien junta funcionarios de atención primaria de salud y recursos físicos de la institución, participaron del Consejo Municipal de Requínoa, realizado en el Teatro Municipal, abordando el proyecto de reposición del Cefam. En la oportunidad, la Autoridad de Salud recorrió las dependencias del actual Cefam, dialogando con el director del recinto, Eduardo Alléndez, y el jefe del Departamento Administrativo Comunal, Gerardo Villanueva. Me gustó mucho estar en este Cefam, en Requínoa. Es un Cefam pequeñito que necesita harto apoyo. Vinimos al Consejo a presentar el proyecto del nuevo Cefam y a comentarles y a lograr el compromiso del Consejo Municipal para tener el financiamiento de los gastos operacionales que se requieren para un nuevo establecimiento. Queremos inyectarle fuerza y por eso pedimos el apoyo a nuestra directora, Soledad Ichihara, y a nuestro jefe de atención primaria, que nos apoye en la gestión para colocar y empezar la construcción de un nuevo centro de salud familiar. Creo que esos son los dos grandes objetivos hoy día. Seguir dando la pelea con el tema de pandemia COVID-19 y trabajar en paralelo para la reposición de un nuevo Cefam que nuestra comuna anhela. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro, Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua.